¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un vídeo más con JLMarín. Os quiero dar una razón rápida por la que creo que podríamos ver un movimiento importante tanto en cripto como en el mercado de acciones. Y es que si vemos el dólar, pues lo que vemos es que está subiendo como un cohete, ¿vale? Sobre todo desde el año pasado el dólar no ha parado más que subir, rompió este embudo ascendente y ahora estamos llegando a la zona por encima de los 100 dólares. Si vamos a una visión semanal, lo que nos encontramos es que esta zona para el dólar ha sido rechazada históricamente varias veces. Entonces, un rechazo importante del dólar en estos niveles en los que nos encontramos ahora significarían o al menos ayudarían al resto de mercados, acciones, cripto a subir, ¿vale? Entonces, ojo a lo que ocurra estos días. Ahora mismo el euro se está devaluando de manera bastante agresiva. Es una de las razones también por las que sube el dólar. Aparte de que los inversores están sacando dinero de los activos con más riesgo, ¿vale? Pero esta zona, como vemos, ha sido rechazada muchas veces históricamente. Estamos viendo aquí la gráfica desde 2017. Así que un rechazo grande del dólar a un nivel inferior significaría un movimiento bastante fuerte en cripto y en el mercado de acciones, ¿vale? Así que aquí os lo dejo. Muy importante, como estáis viendo, entender cómo todos los mercados están interrelacionados y conectados. No hay que mirar solo a Bitcoin, no hay que mirar solo a otro tipo de mercados porque todo está muy conectado, ¿vale? Y, en fin, como ya hemos visto, el mercado americano está en la cuerda floja, Nasdaq igualito. De hecho, hoy ha roto esos mínimos que teníamos puestos cuando la guerra de Ucrania. Somos roto, inmediatamente está subiendo, rebotando. Estamos en la cuerda floja, ¿vale? Y Bitcoin se va a ver impactado por lo que haga el resto de mercados. Así que es por eso que os digo que, a pesar de que el dólar posiblemente suba más, ya vemos aquí en esta vela semanal como hay parte, hay cierto rechazo, donde históricamente ha sido rechazado también. Así que esto podría significar que un rebote está por venir. Así que ahí os lo dejo. Esta semana va a ser muy importante y la semana que viene hay reunión con la Fed. Así que es muy importante que prestéis atención a todo esto y lo veremos en directo la semana que viene. Porque, como sabéis, ya anunciaron que viene su vida de tipo de interés y eso va a determinar lo que pase el resto del año. Si tenemos una recesión, si viene una crisis, si tenemos más caídas en los mercados. Y va a impactar, como ya os compartía en Telegram hace unos minutos, al mercado inmobiliario. Porque las hipotecas también se están disparando. Y obviamente eso hará que la gente tenga menos acceso a comprar casas. Así que, clave lo que ocurre esta semana. La semana que viene es súper importante esa reunión. Lo veremos aquí en el canal en directo. No dejes de suscribirte, comenta abajo y dime qué piensas. Si ya sabías de esta correlación con el dólar. Si estudias el dólar en mercado de divisas. Si te interesa este tema. Si has aprendido algo, dame un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.